Este concepto base es ver energía. Ver energía directamente sin interpretarla por medio del lenguaje o el conjunto de prejuicios o juicios que están establecidos socialmente como axiomas automáticos. Es decir, como verdades que no se van a poner en duda. Vamos con este primer video, primer concepto base de todo el sistema de los chamanes. Este concepto, digamos que no es un concepto, es lo que llaman o lo que Don Juan, quien les transmite a Castaneda y que te recomiendo que veas el video de los libros de Castaneda que dejo acá, le transmite como un hecho energético. ¿Qué es un hecho energético? Es una experiencia física perceptiva que los chamanes vivieron en algún momento de toda su investigación sobre los estados de conciencia que emprendieron en algún momento. Don Juan en uno de los libros dice que él estima que este sistema comenzó su investigación 10.000 años antes de la conquista. 10.000 años antes y que empezó con algunas personas que habían consumido hongos o plantas y que empezaron a preguntarse acerca de ese cambio de estado de conciencia que estaban viviendo. A lo largo de esos 10.000 años, supuestamente, fue desarrollándose este sistema y la pregunta y la duda y la investigación de diversas generaciones de chamanes fueron, mantuviendo en secreto prácticas, pero también practicando y pasándolo a otras generaciones, fueron modulando estos estados de conciencia hasta llegar a un punto vital que resulta la piedra fundamental de todo este sistema. Es más, si vos también has compartido esta pregunta acerca de los estados de conciencia y has buscado otro estado de conciencia, salir del sistema, poder de algún modo percibir de otro modo, es posible que hayas tenido alguna de estas vivencias que voy a hablar. Inclusive, si tenés memoria de cuando eras niña, posiblemente hayas experimentado algo de este concepto base. Este concepto base es ver energía. Ver energía directamente, sin interpretarla, por medio del lenguaje o el conjunto de prejuicios o juicios que están establecidos socialmente como axiomas automáticos. Es decir, como verdades que no se van a poner en duda. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero lo importante es, te invito a que veas, percibas, tomes en cuenta los momentos en que por ahí entras a una habitación e inmediatamente tenés una percepción sobre la energía del lugar. Mmm, acá hay algo raro. Mmm, se siente bien. Ah, qué lindo. Inmediatamente estamos leyendo todo el tiempo el conjunto energético circundante sin cortarlo y sin pensarlo, aunque después lo traduzcamos y complementemos con el sistema perceptivo que tenemos ahora. Te hago otra invitación. Por ejemplo, alguna vez quizás estuviste un poco demasiado con un sistema de creencias y eso condicionó tu percepción. Y por ahí sentías que entrabas a un lugar y lo que percibías contradecía ese sistema y tratabas de acomodarlo. Esa contradicción que a veces podemos vivir internamente la tenemos todo el tiempo. Pero por ahí, si tu pensamiento es un poco más flexible y relajado quizás no entras en conflicto con esas percepciones y podés estar en la puerta o en la vera de lo que es el poder ver energía. Ver es una palabra que remita a los ojos. Sin embargo, para este sistema es algo que se percibe kinestésicamente con el cuerpo. Se percibe en la espalda como cuando sentís que alguien pasa por detrás. Se percibe cuando alguien viene. Se percibe cuando una amiga está llegando y ya no pudo mandar un mensajito y decís, debe estar llegando ahora. Fijate que está en la puerta. Se percibe cuando mandás un mensaje de alguien que se te cruzó por la mente y esa persona te dice ¡Ah, qué justo! Estaba pensando en vos. ¡Ah, qué justo! Estaba hablando de esto con una amiga. ¡Ah, qué justo! Todo ese conjunto de casualidades, como a uno le gusta llamar causalidades corresponden también al ver energía. También están obviamente las experiencias que pudiste haber tenido en tu niñez de ver luz de color alrededor de la gente. También las percepciones de cuando llega alguien, te lo presentan y es como si percibieras directamente un conjunto de cosas, te diera un sabor. Te invito a prestarle atención a esos momentos antes de que tu mente comience a hablar, a interpretar, a reproducir el diálogo interno que venís trayendo. Para este sistema ver energía fue un momento en que los chamanes pudieron ver de qué estaba compuesto el universo. La descripción que hacen es que el universo está compuesto de fibras luminosas. Estas fibras son conscientes, se mueven de un lado al otro sin tocarse. Es como si brillaran y dejaran de brillar y se movieran en todas las direcciones todo el tiempo. Quizás viste algo así similar al mirar el cielo durante un largo tiempo de manera relajada. O quizás en algún momento en que giraste del todo la cabeza y la presión del cuerpo no te dio y por ahí ves una fibra brillando o un poco de luz brillando. Te invito a que vayas recolectándose esas experiencias. Para este sistema las fibras luminosas componen todo el universo y nosotros, los seres humanos, somos una bola de esas fibras luminosas, un nudo de esas fibras luminosas. Ahora, hay algo muy importante, es que veían a los seres humanos como un huevo de luz, una esfera luminosa. Y veían además un punto brillante en la parte de atrás de esa esfera, en la espalda de esas personas. Y veían que era un punto que se movía. Ese punto se llama punto de encaje. Es el próximo video que voy a publicar y te invito a que te suscribas al canal, a que le des like para poder verlo. E inclusive que siempre te fijes abajo de... Fíjate abajo de este video, fíjate abajo de los otros videos, porque voy a dejar artículos donde explico mucho más largo y tendido todos estos temas y donde doy pases energéticos que son movimientos de este sistema para poder reincorporar la energía que perdemos por condicionamientos sociales al cuerpo y así abrir nuestra percepción y ganar libertad perceptiva. Así que te invito a que lo veas, suscríbete, dale like y espera el próximo video punto de encaje o míralo ahora que te lo dejo por acá. ¡Gracias!